Oye, pues ahorita hablando precisamente de que todo se desvirtúa y que de los comentarios que hay en las redes sociales, pues también a Isa González le llovió esta madrugada porque ella cuestionó al presidente López Obrador acerca del caso de Giovanni. Recuerden que el día 25 de mayo en Ixtlahuacán, Jalisco, cuatro elementos de la policía arrestaron a Giovanni por no traer cubrebocas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí están enterados, ¿verdad?, de todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, murió y también se pide justicia para Giovanni porque murió de una confusión en el cerebro y de golpes, etc. Y entonces ella le cuestionó al presidente, Isa González, que vive en Estados Unidos y que es actriz de México, pero bueno, vive allá, le puso. Y Giovanni, vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió, y lo arroba López Obrador, ¿no? Y pues toda la gente la empezó a criticar e insultar porque le dijeron que por qué mejor no le pedía cuentas al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que fue el que dio la orden de que se les arrestara por 36 horas a las personas que no tuvieran cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabrás. Y bueno, mucha gente quiere defender al presidente, pero los insultos hacia ella eran acerca de, ay, claro, toda la, este, la silicón que te has metido, por eso no piensas, ya sabes, como descalificándola. Entonces, pues yo digo que nada más era, a ver, le puedes decir a ella, oye, simplemente pues también hay que pedirle cuentas al señor, ¿no? Pero siempre entra como la descalificación acerca de tu físico en todos los, y ella podría perfectamente acusar a esas personas que la descalifican físicamente, pues también de, de estarla haciendo, este, no sé, discriminarla o no sé, ¿no? Ajá. Como que, pues, no, no es parejo, ¿no? O sea, la cosa. No, bueno, también, este, digamos que, digamos que, y no digo que esto sea un error, pero se aventó a nadar, este, ay, donde están los tiburones. Exacto, exactamente. Este, digo, no digo que haya hecho mal, simplemente, pues sí se metió a donde estaban los tiburones, y bueno, ¿qué podíamos esperar de esto? Respeto. Este, bueno, terminamos la primera hora de Dispara, Vargó, Dispara, ¿correcto, señor productor?